Hola, hola compañero, compañera, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana, feliz lunes para todos y todas. Les cuento que estoy en Teatro del Galpón por la obra El Disparo. Estoy con la directora Graciela Escudera aquí a mi izquierda y con la actriz Alicia Alfonso a mi derecha, que me van a contar un poquito de qué va esta obra. Bueno, ya tuvieron algunas funciones, les ha ido muy bien por lo que me han contado y bueno, de esto vamos a conversar con ellas. De una obra que es Estela Golovchenko, una escritora y actriz uruguaya. ¿Cómo estás Graciela? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Estela Golovchenko es una actriz, directora, escritora, dramaturga que ha ganado muchos premios y bueno, esta obra ganó el primer premio de la Intendencia Municipal de Montevideo en 2005 y luego el Florencio en 2006 porque ya el Galpón la hizo hace muchos años con la dirección de Jaime Yavitz. Era una apuesta que era un realismo absurdo. En el marco de estos 50 años del golpe, hay una comisión artística que va buscando obras y va buscando temáticas y encontramos que esta temática lamentablemente, lo digo así, continúa siendo vigente. La temática que tiene que ver con la violencia, la violencia de género en general que es un poquito de lo que se habla en la obra y vos me hacías hace un ratito unos comentarios sobre cómo ha cambiado esta realidad y cómo ahora está también muy presente, ¿verdad? Exactamente. Quizás hace 20 años lo veríamos en forma más directa a una referencia a la dictadura. Pero se ha ampliado, como te decía ahora, lamentablemente, en lo que es la violencia hacia la mujer y también sobre la pobreza estructural que deriva en jóvenes que pierden el camino, si se quiere. Y aquí lo interesante es que son solo dos personajes, una mujer grande y un joven que podríamos llamarlo ladronzuelo, plancha, ¿no? Que, bueno, tienen un encuentro en un lugar determinado y la obra se maneja en paso de intriga policial. Entonces constantemente se está en vilo. A ver, no sabemos quiénes son esos personajes desde el comienzo. Se van a ir develando a medida que avanza la obra. Esta obra la interpretaste vos hace algunos años atrás. ¿Cómo fue ahora dirigirla, ahora en este 2023? Fantástico. Me encantó porque estoy haciendo lo que tenía ganas de hacer. pobres actores, porque la propuesta fue no hay nada, solo ustedes, una cartera y una gorra, bueno, además de nada. No hay mesas, no hay sillas, no hay cocina, no hay biblioteca, no hay comida, no hay vino, no hay nada, cubiertos. Que aquella obra tenía todos esos elementos. Pero acá nos jugamos a la actuación pura y dura, ¿no? Y creo que todo el equipo, no solo los actores, que trabajaron fantástico, fantástico, me siguieron en esta, digamos, propuesta. También Aida Sanz, que hace vestuario y escenografía. Leonardo Walde, que hace las luces. Y el maestro Fernando Ulivi, que es la parte de música, ¿no? Y bueno, todos se jugaron al mínimo, ¿no? Al minimalismo. Y es medio impactante cuando se prenden las luces y comienza la obra, en que prácticamente está vacío el escenario, están solo los actores. Porque no te voy a contar lo que va a pasar. Sí, por supuesto. Y de esa otra parte, si te parece, vamos a hablar con Alicia un poquito. Claro, que te cuesta algo. Que nos va a contar, quizás desde tu punto de vista, cómo ha sido enfrentarte a este personaje, a esta historia también, que es una historia que se creó en otra época, en otras circunstancias, y estarla interpretando ahora en este presente. Bueno, en realidad es una obra que mantiene su vigencia, como decía Graciela, y es más, creo que se ha redimensionado la obra. En aquel momento estaba muy flechada, digamos, o sea, cuando uno la veía siempre pensaba en la dictadura, en lo que habían pasado, sobre todo las mujeres en la dictadura, la violación. Pero ahora eso si bien continúa, y sobre todo siento como que se ha abierto, lamentablemente mucho más en la sociedad, también se habla de otras cosas, de los encuentros de mundos que de pronto nunca se tocan, ¿no? Esta mujer de clase acomodada, profesora de literatura, ya jubilada, que no tiene obviamente problemas económicos, con este muchacho que entra, que dice, mi madre me dio las razones para hacer lo que hago, con un arma en la mano, ¿entendés? Eso hace que la obra ahora se pueda redimensionar y ver desde otros puntos de vista. Es muy interesante, es muy interesante, no quiero contar mucho, pero es una obra que tiene varios finales, donde suceden cosas que transforman a los personajes. Entonces la relación de los personajes va cambiando desde el primer momento, cuando el primer encuentro, que es obviamente, bueno, imagínate que alguien entra a tu casa, de pronto descubrís que alguien está ahí en tu casa, completamente de rechazo, hasta ir desarrollando, cada uno develando sus secretos, con distintos finales que... ¡Ah, que no quiero hablar más! Que no quiero hablar más porque tienen que venir a verla, tienen que descubrirlo. Además es una obra de una hora, muy contundente, nosotros quedamos muertos, no solo porque estamos los dos en escena todo el tiempo, sino porque hay mucho sentimiento, se manejan muchas sensaciones en el escenario y eso se transmite al público, realmente. Es muy fuerte de hacerla y es muy lindo de hacerla. ¡Qué bien! Así que lo dan todo, como se dice hoy en día. Bueno, muy bien. Alicia y Graciela, muchas gracias por estos minutos y bueno, invitamos a la gente para las funciones que quedan, que son los sábados y domingos, sábados 20 a 30 y domingos a las 19 horas. Sí. No sé si dijimos el nombre de El Plancha. Me parece que no. Que no, Andrés Guido es el otro actor. Me parece que dijimos todos los rubros y El Plancha porque es interesante, además, que si puedo decir algo más o ya se acabó el tiempo. No tenemos mucho tiempo, pero decilo si queremos. No, pero como que la obra se maneja en tres estadios. Uno que es como la poesía de la autora que ella le ha agregado. Son didascalias. Luego, la historia propiamente dicha. Y después los monólogos interiores de cada personaje. Con unos cambios de luz maravillosos y que ahí podemos ir entendiendo quiénes son ellos. Muy bien. Bueno, con esas palabras me parece que nos lograron atrapar. Así que, bueno, invitamos a la gente a venirse. Chicas, muchas gracias por estas minutas. Muchas gracias a vos, por favor. Y, bueno, equipo. Saludos a todo el equipo. Muchas besos para ustedes. Ahí mandan en piso. Y, bueno, podemos volver con ustedes. Mandan en piso.